Miren, mira mío, mira mi hermano. Te hago un resiste R, tío, un PR. Mira a Mari, que los ve, papi. Vino para atrás ya hablando con él. Vamos atrás, papi. Tú lo he prendido, tú lo he prendido. Ando con chula, teón, tú sabes, cabrón. La cámara está aquí. Ahí tú le has un da-hau prendido, tú sabes, cabrón. Tú sabes, los Illuminatis. De PR, PRD, de RD para acá, para USA, tú sabes. Adiós. Tú, cabrón. De PR, tío, cabrón, con la chuleta de 30. ¿Tú sabes cómo se la hacemos? No lo que, el que sabe aquí, tú sabes de New York. No lo que, el que sabe de New York, ¿me entiendes? Con el loco mío, tú sabes. Pues eso, prendido. Que lo que es papi, te vi como no, 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 no. No, una bala de la, no, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ni flip, ¿me entiendes? Con chula así. Que chula, yo lo hago un chingón. Chula no filo más allá. Coño, felicidades, no te me junte con los kiri, como no, 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 no. No, 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 no. Sí, tabii que chula. �로 ¡Gracias! High Tolerance Lifestyle